Mañana, los últimos datos del mercado laboral marcaron que en febrero el desempleo se ubicó en 8,3%, una variable que ha oscilado en torno a este número desde el año 2022. En lo que va del periodo de gobierno, se crearon más de 100.000 empleos en comparación con el número que teníamos en 2019, aunque desde la oposición se señala que hubo un aumento de la informalidad, así como periodos de pérdida salarial. Vamos a estar hablando de este y otros asuntos del debate político, así como otros temas vinculados a su gestión, y para eso recibimos aquí al Ministro de Trabajo, Pablo Mieres. Bienvenido. ¿Cómo andan? Bienvenido. Bienvenido. Antes de entrar directo en el tema del Ministerio, ¿qué pasa con el Partido Independiente en este contexto en el cual, por lo pronto, en el Partido Nacional, en el Frente Amplio, en el Partido Colorado, están claramente en campaña? El Partido Independiente tiene esa particularidad de que no tiene interna, pero es una escena curiosa para el Partido en estos meses. Vamos a arrancar un poquito más tarde que el resto por esa ventaja o desventaja, porque en realidad desde el punto de vista de la competencia es una desventaja, porque estamos menos presentes en esta etapa de la campaña, pero yo dejo el Ministerio a fin de este mes y a partir de allí arrancamos la campaña electoral del partido, que más allá de que no tengamos competencia, tenemos claro, porque las experiencias anteriores así lo indican, que el 30 de junio hay que marcar. Y eso es lo que le vamos a decir a toda nuestra gente y a un montón de uruguayos que pueden haber visto nosotros. El otro día hicimos la presentación justamente de una suerte de rendición de cuentas, de balance, de gestión. Y la verdad nosotros estamos orgullosos de una gestión que yo calificaba el otro día como exitosa, de responsabilidad, de esfuerzo, de trabajo, limpia, que no tuvo nada que esconder en ningún momento y además leal. Y bueno, esas cosas yo creo que en política y en la vida son importantes y aspiramos a que toda la gente que siente que el partido independiente ha tenido un rol relevante y positivo en este periodo de gobierno arranque el apoyo el 30 de junio, que no espere a octubre, sino que justamente el 30 de junio en la interna marque, a pesar de que yo sé que las otras internas son interesantes, son atractivas, que el voto no es obligatorio, todo lo que se sabe, pero aspiramos a tener un respaldo desde el 30 de junio porque la carrera de octubre empieza ahí. Bien, ahora podemos de repente volver al tema electoral. Ya pasé el aviso. ¿No lo han evaluado como una de las razones de la baja votación la vez pasada? Sí, claro. ¿Y entonces no quisieron tener una interna? Lo que pasa es que no se pueden inventar las internas. O sea, la interna existe cuando hay realmente más de uno compitiendo por el cargo. Lo otro es inventar algo que queda peor todavía, porque si se hace medio que preparado, no sale. Entonces, hoy en el partido independiente, yo les agradezco mucho a la gente de mi partido, a los militantes, a los dirigentes, siguen pensando que yo tengo que ser su representante y yo con mucho gusto asumí esa responsabilidad nuevamente. Y bueno, tiene su contracara, que es que la baja, la ausencia de competencia, igual va a haber competencia en Montevideo, va a haber varias listas, va a haber varias listas a diputados en octubre, o sea que eso también puede generar un motor de movilización. ¿Hay alguna incorporación que estemos en condiciones de anunciar? Nada nuevo puede ocurrir, nada que yo pueda decir hoy, pero ojalá, ojalá hubiera, ¿no? O sea, entonces es nada, no es que... No, digamos la justa, no hay nada en carpeta por ahora. Ya seguimos entonces en este tema y después volvemos al Ministerio de Trabajo, así no desorganizamos la conversación. En realidad, Mieres había definido en su momento, digamos, la última elección, quizás, corríjame, pero fue la peor del Partido Independiente en su historia. De hecho, entró atrás de otros partidos, o sea, fue el último en ocupar la banca, si no me equivoco, en materia de votos, esa banca que fue para Iván Posada. Después Mieres había dicho que no iba a ser más candidato. ¿Qué pasó ahí en el medio? Me imagino que la experiencia del gobierno tiene que ver con eso. Pero bueno, ahí hubo una decisión que se revisó. Sí, hubo una decisión. A ver, decisión nunca hubo, porque en realidad era como una... Yo lo dije en un reportaje, me acuerdo, con Facundo Ponce de León, que me sentía como que era la última vez, porque fueron varias ya las veces que fui candidato. Después, esta gestión de gobierno en el Ministerio de Trabajo y la respuesta que uno ha recibido de la gente, de los compañeros, pero también de muchísima gente que no es del partido, nos hizo pensar que había un aporte para hacer. Tenemos claro que nosotros estamos compitiendo, además, en un formato distinto que el que tuvimos en las veces anteriores. El partido ya no es el partido que jugaba un poco de bisagra entre dos bloques, entre el Frente Amplio y los partidos tradicionales. Hoy somos parte de un bloque que es la coalición, hemos aportado a la coalición y la gente sabe que el Partido Independiente en esta elección, por definición, la verdad es que con mucha conciencia, es decir, cuando uno tiene que definir posicionamiento en una campaña electoral, lo primero que tiene que pensar es qué es lo mejor para la gente, qué es lo mejor para el país. Lo digo sin demagogia, lo digo con franqueza. Y la verdad, nosotros estamos convencidos de que este camino que ha recorrido el país en estos últimos años y que termina con más empleo, con mejor salario, con crecimiento de la economía, con una situación de inflación a la baja, con obras en distintos aspectos, viviendas, carreteras, etcétera, es una reforma educativa, una reforma de seguridad social realizada y una reforma educativa en tránsito frente a lo que del otro lado hay, de lo que ha sido la oposición de estos años, que yo lamento porque hubiera preferido una oposición más constructiva, más proactiva, con mayor capacidad de propuesta y no sólo el palo en la rueda, el trancaso, todo le viene mal, no hay nada que salga bien. Recién tú decías que aumentaron los empleos, pero la oposición dice que aumentó la informalidad y se rifan que la informalidad cuando ellos gobernaban era más alta que la que hay ahora. Entonces, ¿de qué me están hablando? Ahora tenemos más puestos de trabajo, tenemos más gente en el mercado y tenemos menos informalidad. Por lo menos reconozcan eso. Yo me acuerdo que acá Carolina Cose cuando le preguntaron a usted no reconoce nada y se quedó en blanco. Esa es la imagen de la oposición. No reconocen nada y al final a regañadientes reconoció el aumento del empleo y enseguida agregó lo de informalidad que en realidad es no reconocer que ellos cuando gobernaban tenían un 25% de informalidad con un mercado laboral deprimido, o sea que la cantidad de puestos de trabajo era menor y acá hay más puestos de trabajo pero además hay menos informalidad con lo cual el éxito, el resultado es mejor. Entonces, todas esas cosas son las que vuelvo al comienzo de la pregunta definieron que revisara esa decisión y aquí estoy otra vez en la cancha aportando a una continuidad de un rumbo, no de todas las medidas. Yo creo que hay cosas para cambiar, hay cosas para mejorar, hay asignaturas pendientes sin ninguna duda. La que más a mí me impacta es la que tiene que ver con dos cosas, con la pobreza infantil y con el desempleo de los jóvenes. Yo creo que esas dos cosas tienen que ser un foco central del próximo periodo de gobierno, por lo menos es lo que vamos a poner arriba de la mesa. Y en esta visión de autocrítica, ¿dónde ubicás tú los principales errores que cometió esta administración? No, a ver, yo creo que hubo, como siempre, problemas, tuvimos problemas inesperados e inmediatos, todos sabemos, pero hay que recordarlo, porque a veces cuando pasa el tiempo la gente se olvida, pero a los 13 días nos cayó la tormenta perfecta, eso es una realidad. Y después tuvimos un año de sequía que bajó significativamente las expectativas de crecimiento de la economía. Entonces, si vos me preguntás asignaturas pendientes, yo creo que en materia de transparencia se debió haber trabajado distinto. Me parece que la JUTEP debió haber sido fortalecida, y no lo fue, me parece que es un debe. Fue debilitada, ¿no? ¿Eh? Da la impresión, por la actividad que tuvo, que se debilitó la JUTEP. No sé si se debilitó, ya venía débil de antes, ¿no? Siempre fue débil, a pesar de que yo reconozco que el presidente de la JUTEP anterior, este... Gil Iribarne fue un tipo que trató de darle impulso, y no es de mi partido, ni siquiera del bloque. Me parece que ahí hubo un esfuerzo, pero hay que redimensionar la JUTEP, hay que darle más fuerza. Yo soy, presenté un proyecto de ley sin éxito en el Parlamento en el periodo anterior, soy partidario de que el Tribunal de Cuentas tenga más capacidad de frenar aquellos gastos de entidad que no sean acordes a derecho. Acá, en Uruguay, tenemos un sistema donde cualquier gasto, sea importante o menor, si es observado por el Tribunal de Cuentas, basta que el jerarca reitere el gasto y se siga adelante. Yo creo que hay que poner un piso, a partir de cierto piso, si el gasto es de envergadura y está, digamos, observado por el Tribunal de Cuentas, el efecto de la observación debería ser suspensivo. Y bueno, viejo, arreglalo. Tenés un problema porque no es legal o porque no está acorde a la regla de juego. Esa es mi opinión, lo presenté como proyecto de ley, no tuvo suerte, gobernaban otros que tampoco empujaron por eso. Yo sé, ahora del lado del administrador, que es bravo, que te observen, pero yo por eso digo, tienen que ser actos referidos a una trascendencia patrimonial que hay que ponernos de acuerdo cuál es el piso mínimo, pero cosas como el Antel Arena, que fueron todas las decisiones observadas por el Tribunal de Cuentas y millonarias, y no pasó nada y se avanzó y después terminamos con un gasto que está entre el doble y el triple lo que fue anunciado, esas cosas no deberían pasar. Como tampoco unas cuantas que pasaron en ANCAP y que nos llevaron a tener que poner 800 millones de dólares para salvar a una empresa que se fundía en base a la pésima administración de tiempos anteriores. Mencionaste un par de cosas que te parece que hay que mejorar, obviamente la pobreza infantil es algo que es indiscutible, lo dicen todas las personas con las que conversamos, pero también el tema de la JUTEP, y la JUTEP lo que le falta es plata, básicamente. Claro, plata y recursos humanos. Bueno, claro, esos recursos humanos se solucionan con plata, exacto. Entonces el próximo gobierno, en caso de ser de la coalición, tiene que tomar algunas decisiones, ¿no? Yo creo que sí, y vamos a promover... Sacar de algún lado para darle al otro y darle bastante. Y lo que pasa es que ahí hay que tratar de sortear, yo estaba escuchando recién el tema de los impuestos y el Frente Amplio, que van a tener que decirle a la gente si van a poner o no más impuestos, porque el programa dice eso, en el programa dicen que para todas esas cosas que pretenden mejorar en materia social, hay que aumentar la carga sobre lo que más tienen, etcétera, etcétera. Entonces en Buen Romance eso se llama más impuestos. Que lo digan, que lo digan... Mujica decía que no, ¿no? Mujica decía que no en esa charla, que no era por ahí. Bueno, me parece bárbaro, yo estoy en la misma, creo que no hay que aumentar impuestos, pero sí hay que hacer un gran trabajo de mejora de competitividad y de productividad. Yo tengo muy claro que el Uruguay, el camino que tiene, es que tiene que salir de esas tasas de crecimiento tan modestas que hemos tenido históricamente, porque el Uruguay tiene un nivel de vida de su gente, que yo creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero que comparado con otros países de la región, es realmente muy positivo. Y la verdad que cuando vino la pandemia, esa red de protección preexistente fue clave. Nosotros la usamos y la transformamos y le agregamos cosas, e inventamos todo tipo de respuesta, pero teníamos la ventaja de que ya estaba disponible. Bueno, eso es una gran cosa del Uruguay. Una gran cosa del Uruguay es la abarcabilidad de nuestro sistema de seguridad social. Y otra gran cosa, y esto lo ha dicho el diputado Iván Posada de nuestro partido, y yo lo reitero, es que la reforma de la seguridad social, esta que hicimos el año pasado, nos va a permitir, en la medida que aplana la curva del gasto en jubilaciones y pensiones, nos va a permitir destinar recursos justamente, porque cuál era el drama que tiene el Uruguay, porque esto no se arregla de un día para el otro, que el incremento del gasto en jubilaciones y pensiones se come todo. Entonces terminás con esa situación tremenda, que es que la pobreza entre los mayores de 65 es del 2,5 y entre los menores de 6 años es 20%. Es una barbaridad. Entonces, ¿cómo resolvés eso? Nosotros dimos un paso fundamental, que es la reforma de la seguridad social, que va a aplanar la curva del incremento del gasto en seguridad social, y eso permite que podamos disponer recursos para atacar lo que yo creo que es clave, que son dos cosas, no es sólo el tema de la pobreza infantil que es fundamental y que es verdad lo que se dice, que para atacar la pobreza infantil hay que atacar la pobreza, porque los niños viven en hogares con adultos, y bueno, a esos hogares, pero no son tantos, si ustedes se ponen a pensar, el 20% de los menores de 6 años son unos, digamos, 40.000 gurises, que además no vive uno por hogar, o sea que en cantidad de hogares debe andar en 20.000 hogares aproximadamente. No parece tan difícil de atacar ese problema. Por favor, esa es la ventaja que tenemos. Pero no se ha podido, ¿no? Que nacen pocos niños, porque son 35.000 por año, nacen, por 6 te da 200.000, el 20% son 40.000, de los 40.000 viven por lo menos dos por hogar, así que con 20.000 hogares donde vos focalices y multipliques, eso sí, tenés que multiplicar la entidad de las transferencias monetarias y darles a esos sectores un ingreso que le permita saltar por encima de la línea de pobreza, que además eso genera un efecto reproductor que es que le permite mayores oportunidades de trabajo a las personas que están en hogar. ¿De dónde sacamos esos recursos? Claro, exacto, esa es la pregunta. En parte, por esto que acabo de mencionar, que es el freno. Pero, perdón, pero si se aplana la curva, ¿de decir que se mantiene el nivel de gasto en relación al PBI? O sea, pero la proporción sigue siendo la misma, ¿no? Hay que meter guita y nosotros tenemos estimado que, nosotros no, Naciones Unidas tiene estimado que el gasto para realmente reducir la pobreza al nivel que queremos hacerlo implica incorporar 400 millones de dólares más de gasto, que no se hace de un día para el otro, que no es el primer año, pero incrementalmente hay que poner unos 50 millones de dólares por año. Eso es lo que... ¿Y de dónde lo sacamos? Y eso implica un esfuerzo grande en la mejora de la productividad. Por eso nosotros instalamos en el Ministerio de Trabajo un ámbito de discusión de la productividad entre empleadores y trabajadores con la participación del Ministerio, porque acá hay un dilema de fondo, que es que el Uruguay tiene que producir más y mejor. tiene que mantener su grado inversor, tener esa capacidad de captar inversiones desde el exterior, que eso lo hemos tenido y viene creciendo y eso es importante, y después resolver, hay muchas cosas que tienen que ver con las regulaciones del Estado, que hay que revisar, la reforma del Estado, nosotros la impulsamos fuerte a través de Conrado Ramos, pero está apenas en el inicio, hay que seguir profundizando en la reforma del Estado, que no significa que el Estado desaparezca, es un Estado más eficiente, un Estado más inteligente, un Estado que impacte menos, que tenga menos costos, que muchas veces son superfluos totalmente. Yo entiendo eso. Y la inserción internacional. Yo entiendo eso, pero tanto la reforma jubilatoria que ya está aprobada y funcionando, los fondos que queden liberados es a largo plazo, no lo vamos a estar viendo ahora, si no, hay que esperar una buena cantidad de años para poder contar con... Pero nos permiten tener esa perspectiva. Claro, pero yo... Y la reforma del Estado también... Y por lo tanto aumentar endeudamiento a cuenta de una mejora de... Claro, pero la reforma del Estado, que sería otro camino, tampoco es inmediato los resultados, porque ni siquiera está arriba de la mesa. Entonces, ¿con qué plata, de dónde va a sacar la plata el próximo gobierno para atender esta mayor inversión en pobreza infantil? Yo creo que cada vez que discutimos el presupuesto, hay una discusión que es medio incremental. Es decir, lo que se discute es en qué pones el poco más de plata que tenés. Y bueno, yo creo que ahí hay que decir, señores, esta es la prioridad, esta es la opinión nuestra del Partido Independiente. Yo me acuerdo, además, de un referente histórico de mi vida política, Juan Pablo Terra, fue el primero que investigó este tema en el año 89. En el año 89 nos dimos cuenta, nos enteramos en Uruguay, con un estudio financiado por UNICEF, que la pobreza entre los niños era el doble que entre el total de la población. Y en aquel momento estábamos en 20% de pobres y 40% era la pobreza infantil. Ahora estamos en la mitad, estamos en 10% de pobres, pero 20% de pobres. La proporción sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Entonces, bueno, hay que asumir y tomar decisiones y redistribuir gastos y crecer. Las dos cosas del mismo tiempo. Hace unos años el Partido Independiente propuso una reforma constitucional que cambiaba el sistema político y, entre otras cosas, eliminaba el Senado. Era una reforma unicameral. Es una bandera que han dejado. Porque al final no se toca nada y todo sigue igual y seguimos en este inicio. Lo digo como un ejemplo, no tiene... Está bueno, es una pregunta... No volvimos a discutirlo porque nuestra iniciativa fue un rotundo fracaso, no nos dieron pelota. Pero era una reforma no solo del unicameralismo. No, iba al parlamentarismo. Claro, iba al parlamentarismo. Creíamos que el parlamentarismo era un mejor sistema para un sistema político como el uruguayo, donde los partidos son fuertes y las negociaciones son posibles. Y no creen que sigue siendo una... Yo creo que esas cosas... El tema es que hay que tener el tiempo y el espacio para ponerlo arriba de la mesa. No está hoy planteado entre las cosas que hemos discutido en este tiempo. Pero si vos me preguntás a nivel personal, yo sigo siendo unicameralista. Reconozco que las dos cámaras tienen esa ventaja del control, de corregir errores que una cámara sola. Pero también en el régimen unicameralista existe un mecanismo que es la revisión. O sea que siendo una sola cámara se puede revisar una decisión en un plazo determinado y corregir errores que puedan eventualmente haber quedado. Después cuando estén con el amigo Washington Abdala podrá decirles porque él también es especialista en estos temas. Y el tema del parlamentarismo a mí me parece... Mucha agua ha corrido bajo el puente desde el 2004 que fue cuando presentamos la propuesta ahora. Es cierto que los parlamentarismos no han registrado grandes logros. O sea, hoy hay una equiparación mayor. Ahí capaz que tendríamos que discutirlo de vuelta. Yo la verdad que no he vuelto sobre esos temas. Pero esa idea de que tenemos... La idea no, una realidad. Que tenemos partidos fuertes y que son partidos que pueden negociar y que pueden acordar y que las mayorías se pueden construir en el marco del parlamento y que además permiten un cambio de gobierno sin situaciones rígidas como surgen del presidencialismo. Pero no veo que haya hoy ambiente para eso ni cerca. Me parece que estamos con un sistema que funciona, que funciona bien. Lo tiraba como ejemplo de gastos que existen y que en algún lado hay que empezar a cortar. Pero no mueve la aguja. O sea, si vos eliminás el Senado, la guita que sale eliminar el Senado son dos pesos para lo que estamos hablando. Esa es la verdad. ¿Cómo hay que cambiar la distribución del gasto público entonces para Pablo Mieres? Porque acá viene gente vinculada a la gestión de la pobreza y dice que hay que aumentar las asignaciones familiares, las transferencias, duplicar el horario de los CAIF, aumentar las escuelas de tiempo completo, aumentar el salario docente, hacer un cambio de paradigma en el abordaje de la seguridad pública. Todo eso es plata que hoy no la tenemos porque se usa en otro lado. ¿Cómo hay que modificar entonces el esquema de gasto público? Yo decía, para mí es clave dos cosas. La reforma del Estado que será lenta pero hay que hacerla y la inserción internacional y el proceso de mejora de productividad. Son los tres grandes componentes. Es decir, por un lado, un Estado más inteligente y más fuerte en el sentido de más eficiente, un camino que es el de la mejora de la productividad, la discusión sobre cómo hacemos para que nuestras empresas en los distintos sectores de actividad produzcan con las similares condiciones pero mayor valor agregado, es decir, incorporarle valor agregado a nuestra producción y la inserción internacional que es clave y que se puede avanzar particularmente el acuerdo transpacífico es un acuerdo donde el Uruguay podría perfectamente incorporarse además de buscar otros ámbitos que lamentablemente hemos tenido frenos que no dependen de nosotros. que han sido en el marco regional, es decir, nuestros vecinos han sido siempre, cuando uno es otro, Pero a nivel interno ¿no hay ningún destinatario que se esté llevando más dinero de la torta que se podría ir para otro lado? Estoy pensando en la caja militar, por ejemplo. No, a ver, yo creo que ahí hicimos cambios importantes, eso no se ha hablado mucho pero en realidad... Importantes pero seguramente no suficientes como para poder... Ha habido cambios en todas las cajas que obviamente no son inmediatos, como dijimos, van a una convergencia en 20 años y son de reglas de juego mucho más parecidas, no idénticas porque también es cierto que las realidades son distintas pero mucho más parecidas de las que tenemos actualmente, las que teníamos actualmente, ¿no? Me quedé pensando en algo que dijo hace mucho rato y ya entonces cambio de tema es en ese cambio que tenía el Partido Independiente hasta la elección, hasta la última elección su carta de apuesta era ser el fiel de la balanza, digamos, en dos bloques que estaban compitiendo por la elección era el que de alguna forma quería tener y no lo logró la llave para inclinar la balanza hacia algún lado o hacia el otro en un escenario sin mayorías parlamentarias. Eso cambió en la última elección, el Partido Independiente antes de llegar a octubre no lo decía explícitamente pero tuvo todo aquel construcción y caída de lo que iba a ser la alternativa, daba señales de que iba a terminar acordando en la coalición finalmente lo hizo y en paralelo apareció también un precandidato o un candidato luego como Ernesto Talvi que también competía por una parte del electorado que podía ser del Partido Independiente y me parece que esos dos factores jugaron en que el Partido Independiente votara menos de lo que venía votando y de hecho perdiera por ejemplo la banca del Senado y dos diputados. Este escenario que se le plantea a lo que se ve, a lo que se puede adivinar hasta ahora para el 2024 ¿cómo lo evalúa si analizamos eso? Yo lo veo muy positivo para el partido o sea el Partido Independiente va a ser uno de los cuatro de las cuatro opciones de la coalición a partir de julio y nosotros jugamos un papel cumplimos hicimos las cosas que había que hacer en distintos roles el más visible es el de trabajo y ahí vamos a terminar como yo digo para decirlo sintéticamente con más empleo y mejores salarios y además con una reforma de la seguridad social que va a ser histórica más allá de todos los ruidos que haya se va a convertir en un hecho histórico Pero esos son méritos de la coalición de gobierno ¿no? Sí, claro pero ¿quién estuvo al frente de esto? ¿Y quién manejó las negociaciones con un gran equipo? Yo siempre lo he dicho pero hay alguien que es el que dirige el equipo y el que da la cara y todos sabemos nosotros lo dije con claridad actuamos con lealtad pero tuvimos pulseadas pulseadas fuertes y ese es otro de los elementos que el Partido Independiente va a poner arriba de la mesa este gobierno es de centro yo estoy convencido de que es así no de derecha entre otras cosas porque estamos nosotros si no tuviéramos nosotros allí tironeando hacia posiciones de mayor sensibilidad de mayor preocupación social no sería el mismo gobierno ¿sería un gobierno de derecha este gobierno sin el Partido Independiente? No lo puedo decir porque es un contrafáctico pero ciertamente yo siento que hoy el Partido Independiente con su tamaño pequeño que lamentablemente fue así en la elección del 19 pero que ahora tiene todo para crecer todo porque la gente que vota en la coalición tiene que elegir entre los cuatro está claro que hay uno que está despegado electoralmente tiene más poder más votos etcétera pero después hay tres más y ahí yo me tengo mucha fe mi pregunta es si no le pasa un poco lo que le está pasando al Partido Colorado también de que en definitiva los logros son logros del gobierno y para qué voy a votar a un socio minoritario si tengo la posibilidad de votar al que lideró el barco mire por más votos que tenga el Partido Nacional sin nosotros no ganan y ellos eso lo tendrían que tener claro ¿te parece que no lo tiene claro? y sin el Partido Colorado y la abierta no ganan del Partido Independiente en la elección anterior Martínez perdió por 30.000 votos y el Partido Independiente tuvo creo que 19.000 o 20.000 no 25.000 pero no importa 23.000 si no no hubiera montado 23.000 perfecto o sea ganaban sin el Partido Independiente si hacemos esa matemática bueno pero eso no funciona simbólico es diferente eso funciona de imagen y en imagen el Partido Independiente hoy tiene una imagen que es mucho más desarrollada porque nos dieron la oportunidad de entrar a la cancha en rol que ya no era parlamentario tuvimos en el Parlamento lo hicimos bien y lo volvimos a hacer bien porque Iván Posada es una de las referencias más importantes de la bancada de la coalición pero además estuvimos en el tema de género estuvimos en el tema de la política de adicciones estuvimos en el tema educativo porque Javier Lasidas es el presidente del Instituto de Evaluación Educativa estuvimos en los medios de comunicación estuvimos en la cultura a través de Álvaro Uchaín estuvimos en la CARU en uno de los organismos que está vinculado a las relaciones internacionales y estuvimos con decisiones positivas exitosas que no pueden ser cuestionadas fundamentalmente el otro día cuando hicimos el acto por el día internacional de la mujer el acto gubernamental la sala estaba desbordada de mujeres de todo tipo de todos lugares y eso habla de una política porque si vos no hiciste una buena política no lográs un acto en donde desborda y eso tiene nombre y apellido y es Mónica Botero que ha tenido una actitud en ese sentido entonces tenemos muchas cartas para mostrar que yo lo dije al final de la convención del partido del año pasado más pi es mejor gobierno y es mejor coalición pero crees que el partido que el gobierno el partido nacional concretamente no está tomando en cuenta del todo todo lo que ustedes quisieran al partido independiente por esto que decía saben que sin nosotros no ganan lo dije porque me parece que hay que equilibrar las cosas es decir esto es un es como pensar que del otro lado del frente amplio el MPP puede ganar sin el resto de los partidos de la coalición o el partido comunista puede ganar eso es así los bloques son bloques y cada uno tiene su lugar el nuestro yo creo que es clave es clave porque ha de alguna manera equilibrado un gobierno que reconozco yo además que el presidente ha ido teniendo cada vez más un discurso socialdemócrata no creo que le guste esa calificación a la calle POU pero la verdad ha reconocido un papel del Estado que es fundamental para equilibrar las disparidades los desequilibrios eso lo percibe es una opinión mía pero me parece que está bueno que sea así porque ayuda a que los acuerdos para adelante sigan ocurriendo el 2 de marzo dijo que había que animarse a hablar de ideología algo que no sé si lo había dicho antes de esa forma si yo creo que está bien yo creo que las ideas mueren el mundo esa es la realidad si no miren lo que es hoy el mundo realmente lo que tenemos hoy es una crisis muy profunda y déjenme esto último decir el mundo está en un momento muy grave muy grave muy peligroso muy incierto desconcertante tenemos que valorar lo que tenemos el Uruguay tiene un sistema político estable serio y además tenemos un estilo de vida y un nivel de vida que mucha gente querría tener ahora así como no gana sin el partido independiente no gana sin otros no gana sin David por ejemplo claro cada cual cada cual atiende su juego claro cuando venga Manini le preguntás no no pero digo claramente él piensa eso y él quiere llevar el rumbo de la colisión a otro lado no al lado de Mieres y ahí hay como una interna que es importante también es un tironeo sí yo creo que si vos mirás para atrás en el frente amplio también en su momento Astori tironeaba para un lado Mujica tironeaba para el otro y así se va resolviendo en la vida política democrática cuando se trata de coaliciones esto es una coalición no es un partido y cada partido tiene su perfil nosotros tenemos diferencias que son más que conocidas y notorias con Cabildo Abierto y no han desaparecido siguen existiendo y la seguiremos discutiendo tramitando y disputando como corresponde porque en ese porque hablamos de la caja militar pero la caja militar es la jubilación de los militares que ya que ya hicieron su trabajo y cobran la jubilación que se puede modificar o no pero jubilación van a tener que cobrar siempre digamos no lo van a dejar sin jubilación pero el asunto son las fuerzas armadas lo que están en actividad la cantidad de efectivos que tenemos el tipo de fuerzas armadas que tenemos el gasto militar que tiene el Uruguay la cantidad de soldados que tiene por cantidad de habitantes está bien ese es un debate que podemos dar yo no tengo en este momento un análisis como para decirlo seriamente creo que hay roles que cumplen las fuerzas armadas que son fundamentales que tienen que ver con nuestra soberanía que tiene que ver con el control de fronteras que tiene que ver con ese enorme territorio que es mayor que el terrestre que es el mar territorial yo creo que ahí hay todo un desafío en donde estamos haciendo un esfuerzo para mejorar nuestra capacidad de control pero que estamos lejos no estamos cumpliendo ese rol y claro bueno yo creo que justamente en todo caso ahí si hay un desafío que es como es parte de la reforma del Estado como mejoramos el gasto también en esa área en el área de defensa para que realmente se cumplan funciones que son claves yo digo hoy tenemos un conflicto en la pesca estamos discutiendo hay un problema de rentabilidad etcétera y tú decís pero escúchame tenemos un territorio marítimo enorme una potencialidad de riqueza espectacular y nosotros seguimos siempre mirando el territorio del campo y el sector agropecuario que es la columna vertebral del desarrollo del país como digo siempre pero se imaginan si además de eso pudiéramos ponerle arriba de la mesa un desarrollo pesquero de recursos hídricos con la potencialidad que debería tener bueno yo creo que ese es otro asunto pendiente que tenemos de tantos Pablo Eres muchísimas gracias muy amables bueno hacemos vamos a ver vamos a ver